Listo Francisco, cuéntanos un poquito como manejan la parte de inventarios, como quien les pide, manejan órdenes de compra, hacen varias cotizaciones con proveedores, como hacen ustedes con esto, Francisco? Una vez unificado y encontrado ya el aceite y la referencia y las características que necesitamos, empezamos a sumar el consumo de aceite por cada uno de los cinco puntos. Sobre eso se hizo una negociación con el proveedor, donde le dijimos, usted es la persona que ha ganado, si usted quiere, en vez de que cada punto compraba 15 bidones de 20 litros quincenales. Entonces ahora le vamos a comprar 250, 300 bidones. ¿Qué hacemos con él? Él se le monta, se hizo una negociación para un semestre, donde nosotros aseguramos el precio, él nos tiene el producto de su bodega y nos hace entregas parciales, según pedidos que nosotros le hacemos todos los viernes. Se le pide lo de la semana siguiente. Pero él es el que nos maneja el inventario. Ok, muchas gracias.